Había hecho mención a la posición, la postura que ha marcado la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori respaldando a la presidenta Dina Boloarte frente a los ataques que ha recibido desde el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el presidente colombiano Gustavo Petro. En una sucesión de tweets dice lo siguiente Ver al presidente de México llamar usurpadora a la presidenta Boloarte es algo que como mujer peruana rechazo tajantemente. Aquí el único usurpador es usted, señor López Obrador que se está apropiando de la Alianza del Pacífico y robándoles ese derecho al Perú. Enhorabuena por esa postura, es cierto, la tarqueada de López Obrador de no querer entregar porque considera que el presidente legítimo es el golpista Pedro Castillo. Luego dice, por otro lado el presidente de Colombia sigue inmiscuyéndose en nuestro país hablando de un golpe de Estado. Golpe es el que trató de dar su camarada Pedro Castillo que como vemos coincide demasiado con el temperamento subversivo de Petro Gustavo. Fuertes, fuertes palabras de la señora Fujimori. Es cierto, Pedro Castillo dio un golpe de Estado y está preso porque pretendía huir luego de darse cuenta de su fracaso. Finalmente dice, si tengo que decidir, dice, entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional. Ese es el rol que nos toca a todos como peruanos. Y vamos con el siguiente para que complete la idea. Espero que la presidenta Boluarte pueda salir al extranjero para poner las cosas en su sitio frente a estas inaceptables intromisiones. Nos toca a las fuerzas democráticas anteponer los intereses del país y facilitar los mecanismos para que pueda hacerlo a la brevedad posible. Revela lo que serían las intenciones del fujimorismo y se esperaría el comportamiento de su bancada en esa línea de apoyar el proyecto de ley del Ejecutivo para que la presidenta Boluarte pueda viajar encargándose del despacho de modo remoto.